Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Recolectar el máximo número de setas posible. En este caso me refiero a los unícalos principalmente aunque hay otras especies que también lo hacen y que utilizan utensilios como rastrillos, como azadillas y van levantando todo lo que es la pinocha, van arañando, horadando lo que es el suelo y van ocasionando un daño que puede resultar irreparable luego a la hora de que puedan volver a fructificar la seta. Entonces nunca se debe de utilizar herramientas como esta. Desgraciadamente está pasando y cada día más. Ya os digo, las herramientas de un setero típicas pues son, bueno, estos chalecos, eso acciona, ¿vale? Pero lo que es la navaja sí que es muy importante y luego, bueno, toda la gente que es interesada pues lleva una guía más o menos. Esto, vuelvo a repetir, ¿por qué? Porque en el ciclo biológico de los hongos, el micelio, lo que es la parte que no se ve del hongo, estamos debajo de la tierra. Cuando se araña con los rastrillos, cuando se fica lo que es la pinocha, estamos dañando esta parte de aquí y bueno, en cierto modo dificultando que vuelvan a fructificar las setas en años sucesos. Por otro lado, tampoco debemos de ir pegándole patadas a las setas. No sé si alguna vez habéis salido al monte y habéis visto todas las setas arrancadas o las setas pisoteadas. Eso no se debe de hacer, eh, ya os digo, eh, porque, bueno, esto lo sabéis, ¿quién lo suele hacer mucho? Los buenos abarantanos. Me explico. La gente que va recolectando setas, ¡ah! Esta seta es venenosa, para que no la coja el que viene detrás, ¡pum! Y le pega la pata. Ahora, no sé si nos vamos a dar duda porque este año está siendo un verdadero desastre desde el punto de vista de recolección de setas. Yo que soy, en mi pueblo, se llama discanero. No sé si aquí también le llamáis, me parece que aquí también se dice lo mismo, ¿vale? Yo que soy discanero, igual que mi hijo, igual que mi padre, igual que… Yo este año no llevo ni recolectado cinco o seis piezas. Estoy con un mono que ni un drogadicto tiene que ver conmigo, ¿eh? Tengo unas ganas de recolectar setas, pero… y sobre todo de ver eso. He estado en Perú, he estado en Murcia, he estado en Alcantara. Y, ya os digo, ni un kilo he recolectado. Con lo cual, pues bueno, ¿eh? Bueno, aquí tenéis el protagonista, el protagonista de los otoños, en lo que es los bosques, de gran parte de España. ¿Vale? Es una de las setas más recolectadas en toda España. Es el discan, también se conoce como níscalo, níscalo, romellón, en valenciano se dice esclatasans… En fin, tienen un montón de denominaciones. El nombre científico, ¿cuál es? Lactarius Deliciosus. ¿Vale? No sé por qué le habrán puesto eso de Deliciosus. El nombre científico que está bueno. ¿Vale? ¿Forma de diferenciarlo? Muy fácil. Es una seta que es muy fácil de diferenciar. Fijaos, es una seta de color, en general, anaranjado. Tiene el sombrero, por lo general, tiene aquí como una pequeña depresión. Es un poquito enudado, por lo general, vuelvo a repetir. Luego tiene las láminas, la parte de abajo, son de color naranja. Naranja cae un poquito sobre el pie, lo que se denomina láminas recurrentes. Y luego el pie es un pie rechonchito. Es decir, es recio y cortito. ¿Vale? Y normalmente, bueno, ahora lo veremos, tiene como unas manchitas en el pie. Y la característica que no se os debe de olvidar nunca, nunca, nunca. Cuando nosotros le damos un cortecito a lo que son las láminas del guícano, ¿Vale? Va a salir un liquidito de color naranja. ¿Vale? De color naranja. Siempre que sale un liquidito de color naranja, o como ahora veremos, de color rojo, es una seta perfectamente comestible. Es un excelente comestible. ¿De acuerdo? El Lactarius Deliciosus. Aquí tenéis otras imágenes, lo que os decía, ¿Vale? Que tiene unas manchitas en el pie. Es una seta muy bonita. Pues bueno, estas son imágenes. A veces se mancha de verde. Eso no quiere decir que no sea comestible. ¿De acuerdo? Porque tiene una sustancia que se oxida con el aire. Y bueno, no causa ningún tipo de peor. ¿Vale? Aquí tenéis la otra especie que os comentaba. Fijaos. Allá arriba, no sé si lo veis, ¿Vale? El latte, es el liquidillo este que suelta, es de color rojo, ¿no? Este se llama Lactarius Sanguiflus. Es su primo hermano, del otro. ¿De acuerdo? Es una especie prima-hermana. Es un excelente comestible. Ahora bien, cuidado. Si nosotros vemos un nítano, ¿lo veis? Es muy parecido por arriba. No sé si lo veis. ¿Vale? Es un poquito embudado. Sin embargo, cuando le damos la vuelta, cuando le damos la vuelta, sí que es cierto que las láminas son un poquito más claras, no son tan naranjas, y la cuestión que hace que lo diferenciemos es el liquidito. No sé si lo veis ahí. Al principio es blanco, no sé si lo veis ahí, y luego se vuelve amarillo intenso. Este es el falso nítano, el falso nítano, ¿de acuerdo? Que es Lactarius Crisorreus. Vamos a ver. Es una especie que es tóxica, se considera tóxica. No lo va a llevar al cementerio, pero sí que lo va a llevar al váter a hacer una poquita de caca o un poquito de vómito. Es decir, ocasiona algún trastorno gastrointestinal. Los dos que hemos visto anteriormente, ¿dónde se crían? ¿Dónde podemos reconectarlos? Siempre bajo pino. Siempre en pinar. No busquéis los dos en un encinar, en un tallero, en una chopera, porque no los vais a encontrar. Salvo que haya algún pino cerca. Sin embargo, esta especie suele estar asociada con enzimas. Pero, ¿cuál es la cuestión? No sé, sois de aquí. Sierra espuña lo tenéis aquí al lado. Muchos de los asignales de Sierra espuña están meditados ¿con qué? Con enzimas. Y entonces pueden convivir perfectamente. ¿De acuerdo? Esta es Lactarius Crisorreus. Ya os digo que es una seta que puede ser potencialmente tóxica. ¿Alguna vez la habéis visto en el monte? Sí. Aquí, aquí hay. Cada vez se ven más. Cada vez se ven más. Porque también cada vez hay más enzimas. Posiblemente se esté regenerando la enzima y sea el motivo. El que se ven más, cada vez se ven menos. Cada vez se ven menos. Bueno, entre comillas. Bien. Bueno, aquí os explico un poquito las confusiones, que ya os las he explicado. ¿Entendido? Bien. Hay gente que también lo confunde con esta seta, el Gizcan. El Gizcan hay gente que lo confunde con esta seta por el mero hecho de ser naranja. Y esta es una seta que es inconfundible. Esta es la seta de olivo. No sé si la conocéis. Son falotus oleares. Es una seta que normalmente sale en los trocos de los olivos muy viejos o de los olivos ya acostados porque descompone la madera del olivo. En el monte la podemos encontrar porque en el monte tenemos, ¿qué? Acebuches. Que son los olivos silvestres. Esta seta que son falotus oleares es una seta muy tóxica. Muy, muy tóxica. ¿De acuerdo? Pero es inconfundible con respecto a la otra. Esta nunca va a echar el latecito, la lechecita esta naranja. Y luego, bueno, la carne de esta es muy fibrosa, la otra es con consistencia de tiza. Es totalmente inconfundible. En Morataya, esta seta no es comestible pero la he puesto solamente porque yo no sé si aquí en Alhama le llamáis lo mismo que le llamamos ahí en Morataya. Esta le llamamos el Chivato. ¿Vale? Es una seta, no sé si lo veis, de color lila. El sombrero es muy lila y las láminas blancas. ¿Lo conocéis? Mirad que, bueno, que he puesto, que es lo que se pone siempre en las fotos. Un cardo. Es la seta de cardo, ¿vale? Esta seta que se recuña, yo la he recolectado al lado de los pozos de la nieve. La he recolectado en todos los praditos esos que hay ahí, se recolecta muy fácilmente. Es una seta inconfundible. Es una seta muy típica de todos los prados, de todas las zonas abiertas, zonas ricas en materia orgánica. Y que es muy curiosa porque, para diferenciarla, fijaos, es una seta que a veces tiene formita de concha, un poquito deprimida aquí. Y las láminas son blancas o blanco crema, muy anchas y caen sobre el pie. Mandejitas, ¿de acuerdo? Lo único que vemos es la, vamos a decir, su versión silvestre. Es una seta que, prácticamente, no tiene pie, sale también en forma de concha y con las láminas blancas muy, muy, muy caedizas, ¿eh? Pleurotus ostreatus. Otras setas comestibles que podéis encontrar en Sierra Escuña, que podemos encontrar en una talla en toda la región de Murcia. Los champiñones. El género agaricus. Mirad, el género agaricus es muy fácil de diferenciar. Todos habéis comido champiñones, me imagino. Habéis comprado, vamos a ver, ¿cómo es? Son blanticos, ¿eh? Por arriba, con un poquito de escama. A veces, por debajo, son con las láminas, al principio, un poco rosadas, pero luego se vuelven negras. Negros chocolates. Tienen, a mitad del pie tienen un anillo, y en la base del pie no tienen nada, ¿no? Sin embargo, cuando veáis, una seta, como la que hemos visto anteriormente. Es decir, a que por arriba aparece un champiñón también. Es que son primeras bandas de los champiñones. Es blanca, con escamitas, a veces un poquito más negro. Pero si le damos la vuelta, mirad, es que lo llevo. Esto está... ¡ay! Las láminas son de color blanco. Y tienen anillo. Estás hablando del género lepiota. ¡Ojo! ¡Peligro! Este género es un género donde las setas son extremadamente tóxicas. ¿Vale? Esta, por ejemplo, es lepiota cristata. Esta es lepiota bruneo incarnata. Y esta seta, pues bueno, si la coméis ya sabéis que os vais a quedar como el amigo, ¿vale? Como el amigo que tenéis ahí. ¿Eh? Ya os digo. Fijaos. Setas pequeñas. Mirad lo que hago para diferenciarnos de lo que son las macro lepiotas. Nunca os comáis una lepiota, que creáis que es una macro lepiota, que sea inferior a 8 o 9 centímetros de diámetro. Mirad, en Murcia hace unos años, no recuerdo el año, me parece que fue en el 93... No me acuerdo si fue en el 92 o 93. Cuando yo trabajé en la Facultad de Biología nos trajeron una bolsa con varias setas, entre ellas iba esta seta de aquí. Esta de aquí. Iba el espiota bruneo incarnata. Nos la trajeron del hospital de la Virgen de la Risaca, que había dos familias, me parece que era una familia de mula o una de la alberca. Estaban recolectando setas y tuvieron la mala suerte, perdón, de recolectar de esta especie. Murieron una persona de cada familia y a otro le tuvieron que hacer un trasplante de hígado. Porque son setas, de verdad, que son setas extremadamente tóxicas, eh. Ya fuera de todo el cachondeo del... ¿De acuerdo? Quiero que se os quede. ¿Qué más setas comestibles podemos encontrar aquí en Slerespuña, en la región de Murcia? En Piazu. No sé si lo conocéis. Es lepista nuda. Es una seta muy habitual, sobre todo en la hojaranja de Encina, pero también en la de Pinares. Es una seta que es difícil de confundir, porque de color lila. Es decir, todo lo que se encierra, lámina, el sombrero es lila. A veces se puede lavar un poquito y entonces puede dar el aspecto un poquito más marrón, pero es lila. Y el olor que echa es un olor muy agradable, un olor anisado, muy agradable. Y está bueno. Viene como un buen comestible. A mí, por ejemplo, no me gusta la textura que tiene una vez cocinada, porque es un poquito gelatinosa. Pero bueno, le dan muy buen sabor a cualquier de esos. El sombrero, ¿vale? Pero es muy curioso, porque enseguida que las recolectas, las láminas empiezan a formarse de color negro, 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 y luego es como si se licuaran, como si se volvieran alquitrán. En ese momento no se debe de consumir. Sin embargo, cuando las láminas son jóvenes, cuando la seta es joven, es un excelente comestible. En un salteado con gambitas y con huevo, ¡guau! De muerte, ¿eh? De muerte os lo digo. Y ya os digo que no se puede confundir prácticamente con ninguno. Muy fácil de identificar. Es una seta relativamente pequeña, no es muy grande. El sombrero es de color grisáceo. Y una característica muy típica. A veces tiene un pequeño pezoncillo, ¿eh? Un pequeño pezoncillo que se llama mamelón, a través del técnico. Y lo curioso es que la cubierta, la cutícula, es como la superficie de una mesa de billar. Es como hacia el trago. ¿De acuerdo? Si le damos la vuelta, fijaos, las láminas son anchas, son blancas. El pie es blanco, no tiene anillo, no tiene nada debajo. Y no huele a nada. Esa es la característica principal. No huele a nada. Tiene un olor fúngico, un poquito fúngico. Vamos, que no huele a nada. Es un olor muy débil. Que es la diferencia, por ejemplo, de otras que huelen a harina rancia. Esto es un tricoloma grisáceo. Que aquí en Murcia, pues yo no lo he visto nunca. Ya os digo que el tricoloma terreno es muy difícil de confundir. Pues bien, esta seta, el problema que tiene es que tenéis que recolectar bastante para hacer un plato más o menos reconocido. Pero os digo que tiene un sabor, a mí es una de las que me han sorprendido últimamente más gratamente. Es uno de los pocos tricolomas con las láminas amarillas. Y sale sobre todo en Pinares con el terreno bien sueltecito. Que sea más o menos arenosillo, ¿vale? Pues bien, esta seta se llama seta de los caballeros porque en la edad media, ¿quién la consumía? Los caballeros. Bueno, es decir, era un manjar de la clase, vamos a decir, pudiente. Pero, sin embargo, ahora mismo, en España está en cuarentena. No se puede comercializar. No es que no se pueda consumir. No se puede comercializar porque parece ser que el consumo reiterado de esta seta se ha visto que produce una enfermedad, una degeneración muscular, se llama rastognilosis, y ha ocasionado algunas muertes en Francia, si no me equivoco. ¿Alguno de vosotros tiene albaricoqueros, almendros de regadillo, tiene melocotoneros? ¿Eh? ¿Nunca te has salido en los melocotoneros? Pues suerte has tenido, porque es un parásico muy, 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 muy agresivo de los que son árboles de frutales de hueso. Es la armilaria, armilaria melia. ¿Eh? Y es una seta que se puede recolectar en bancales de albaricoqueros. Allí vamos a la talla para gente de Ciefa y de otras partes de la vega media del seguro a comprar estas setas. ¿Eh? Estas setas son muy parecidas a las anteriores porque salen en grupo, pero el color es como de miel, es más amielado, ¿vale? Y, bueno, las láminas son más claras, son blancas. Es una seta muy curiosa porque hay que cocerla antes de consumirla, antes de freírla. Tiene una sustancia, parece ser una sustancia que son un poquito indigestas, que cuando se cuecen, cuando se calientan, pierden esa capacidad de intoxicidad. Y cuando la cueces tres o cuatro minutos en agua, dices, esto no me lo como yo, ni acto vino. Porque el agua sale negra. Luego la fría y está muy buena, ¿eh? Realmente está un sabor muy delicado, ¿vale? Armilaria melea, armilaria el color de miel. Fijadme en algún marcal de albaricoquero, sobre todo de regalía. Otra especie que tenéis aquí, y que es un comestible, bueno, aceptado. Es la pata de perdiz, no sé si la conocéis. Es un buen chico. Hay que hervirla para quitarle un poquito el amandor que tiene, porque tiene un pequeño amandor. Y quitarle, si es posible quitarle, arañarle y quitarle lo que son los amandornos, ¿sí? Entonces, ¿por eso ahora los boletus te los venden con el pie cortado? Los boletus con el pie cortado no creo. ¿O abierto? ¿Para que, para que, por verlo así que no se ponga azul? No, 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 no. Los boletus no creo que te los venden con el pie cortado. ¿Por qué? Ni cortado ni abierto. ¿Por qué? Porque del boletus es como el cerdo del monte. Se aprovecha hasta los andares. Sí. Me explico. Es decir, hay otras setas que le quitan lo que es el pie. ¿Por qué? Porque es muy fibroso. No, no. Van con pie, pero como abierto. Ah, pues no lo sé. No lo sé. Eso posiblemente sea porque si tiene alguna zona que está dañada, o está sanada, se la habrán quitado. Pero vamos, en principio el boletus se vende completo. Perfecto. O se le quita un poquito la tierra, no lo sé exactamente, pero no se corta el pie porque el pie, se come perfectamente. ¿Vale? Ya os digo, la dejo de gaga. Y luego, fijaos, esto yo no sé si lo habréis visto alguna vez aquí, eso de la espuña. Allí en Moratalla ya ha habido gente que lo ha encontrado. Es el rebozuelo. ¿Eh? Cantarelos y varios. Es una especie que es un excelente, un excelente comestible. Lamentablemente en Mucia está saliendo ahora mismo muy poco. Somos cuatro los privilegios que hemos visto. Y no os voy a decir dónde. Moratalla. ¿Eh? Y siempre va bajo... Moratalla tiene 900 kilómetros cuadrados. ¿Vale? Y siempre bajo coscoja o bajo encina. ¿Vale? Sabéis también un sitio y no. Con ese término de la asociación micológica de Ibi me matan. En la zona de Alcoy, Ibi y toda esta zona, cada vez está saliendo gas. Y con cuatro gotitas que encargas, ya puedes llenar un plato bastante reconocido. ¿Vale? ¿Sobre qué ficha salen esas? Esas salen pueden salir tanto en otoño como en invierno, perdón, como en primavera. Con cualquier uno. Luego, setas que no tenemos aquí, que es una pena. Estas sí que no las tenemos aquí. ¿Vale? Es la manita de los Césares. ¿De acuerdo? Amanita Césares es un excelente comestible, pero aquí en Murcia no hay. Nos tenemos que ir, ¿dónde? A Huelva. Nos tenemos que ir a Guadalajara. Nos tenemos que ir a lugares donde haya suelo muy ácido, muy ácido, muy ácido. Hay un sitio cerca de aquí de Murcia, pero no voy a decir dónde. No. No, 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 no. Es una siembra con aceite que parece que es una siembra muy silicia, muy ácida, y parece ser que ha recolectado algo. Yo no la he recolectado en Murcia. La he comido y está muy buena. Pues bien, este era el alimento de los Césares. Pues bien, pues fijaos. ¿Eh? Bueno, a ver. Pues gracias a esa y a esta cambiaban de César. ¿Por qué? Porque en el guiso de la manita de cesárea le echaban un trozo de esta, ¿vale? Y entonces, ¿qué llegaba el César? Al probador. Me decía, Francisco, prueba este guiso antes de que yo me lo coma. Francisco se lo comía y decía el imperador, no, se mueve. ¿Cómo se iba a parir? Si hasta siete u ocho horas después de comer, segundo se empieza a manifestar los síntomas de la intoxicación. El esperador se lo comía y cambiaban de esperado. La manita de cesárea el año pasado provocó en España una muerte. No sé si os recordaréis una pareja, un matrimonio, en Galicia, fue a ver un partido de fútbol, a un, no sé, a un pueblo de Galicia, y a la salida, pues un paso de esto, un terreno que había, la mujer encontró dos o tres ejemplares de manita de cesárea. Los recolectó, los cocinó en casa, y el hombre, el marido, dijo, no quiero luego, pero se frió un filete de carne en la misma sartén con el mismo aceite de alanes cazadoides. La mujer murió, y el hombre estuvo en el hospital bastante, bastante fastidiado, bastante fastidiado. Tiene una toxina que afecta al hígado, y la muerte suele ser por edema cerebral, es decir, parece que el hígado se te pone como un, se te hincha, en fin, que hay que hacer un trasplante de hígado. Incluso hay gente que cura bien la gata sangre, pero bueno, es una seta bastante, bastante complicada, ¿vale? Es una seta preciosa. Además, sabe y huele, yo la he probado, la he probado, vamos a ver, lo que hacemos es, la probamos un poquito, y la equipamos, ¿vale? Y de sabor, es un sabor muy agradable, ¿vale? Eso quita el mito de que todas las setas que saben bien, son comestibles. No, 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 no. Cuidadito con eso, ¿vale? Luego tenemos, bueno, esta como curiosidad, la seta de los enanitos, la que todos conocéis, Amanita Muscari, aquí en Murce, yo no la he visto nunca. En ríocan, algo acertísimo. Muchas gracias por vuestra atención, si tenéis que hacer esta vista, podéis ver. Gracias. La seta de higuera, como tal, no conozco ninguna especie. Me explico. En los nombres vulgares, no sé si sabes que es lo que aquí se llama vizcano en Cataluña-Rovellón. La seta de higuera, como tal, si no la veo, si no me dices el nombre científico y no veo la seta, no te voy a decir nunca. No sé si me estoy explicando. Sí, para no tener ningún tipo de problema. Yo lo que te voy a hacer nunca es, por un nombre vulgar, decir que... Ah, cómete, la seta de higuera, la seta de higuera. La seta de higuera, hecha listo. No sé si me explico bien, pero nunca me van a decir cosas así. Claro, pero yo es que lo sé todo. Sí, una rica, marrón clara... Pues es que marrón clara... Es que en mi vida tenemos 3.000 especies de setas. Sí, lo estoy explicando. Vamos a ver, yo nunca, incluso por fotografía, a mí hay amigos que me mandan por WhatsApp o me mandan fotos de setas para que les diga si se las voy a comer. Y salvo que esté muy, muy seguro, muy seguro, nunca les digo que se las coma. ¿Por qué? Porque puede pasar que yo me confunda en la foto. Y yo prefiero que no te la comas antes de poner en riesgo, pues nada, una intoxicación. Más que nada porque... Está en juego mi nombre. Sí, pero el aventurarme a decir, te soy joder, macho. Pues encima aquí me juego en casa... Es muy complicado. El tema complicado es que vamos fuera de tiempo ya. Pero bueno, mientras... Pero van a salir y están saliendo en otros lugares de España mucho más fríos. Te digo Guadalajara. Te digo zona de Badajoz de Extremadura. Te digo Sierra Morena. Ahí está empezando a moverse el tema. Cuando ahí se mueve un poquito antes. Vamos. Pero ya habrá caído el último agua que está caído. Si se la despeduló así de bueno. ¿Cuánto tiempo ha caído el último agua? Vamos a ver. ¿La semana? Vamos a ver. Eso es muy complicado. Eso es muy complicado. Vamos a ver. Tú tienes las lluvias que han caído previamente actualmente. Lluvia. Es decir, las setas que van a salir, ¿quién las ha removido entre comillas? La lluvia de antes, la lluvia del agua... No sé si me estoy explicando. Normalmente, mira, si normalmente cuando cae una lluvia en agosto y luego cae otra lluvia, más o menos una tormentica a principio de septiembre y otra media de septiembre, se estima que un par de semanas, 20 días, está ahí. Por lo tanto, los turistas dicen que tardan 21 días en salir desde la lluvia. Eso es muy rápido. Vamos a ver. También depende de la temperatura, depende de cómo esté el suelo y depende de muchas cosas. Pero aproximadamente eso. Si le cae la lluvia en su tiempo, sale 16, 27, 20 días, entre dos y tres semanas. Aproximadamente. No, no. Gracias.